Hola, bienvenidos a Curiosity, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hacer un top 10 sobre las curiosidades de los átomos. Top 1. Top 1. El átomo de hidrógeno es el más ligero que existe, pues tiene un protón y un electrón. Y fue muy utilizado en las experiencias científicas. Top 2. El átomo es la fracción más pequeña en la que se puede dividir la materia de forma estable. En griego, ato se significa no divisible. Top 3. Las primeras nociones del átomo surgieron a principios del siglo XIX, con los trabajos de Daito, quien formuló las primeras teorías atómicas. Top 4. A mediados de ese ciclo y del ciclo siguiente, se fue mejorando la teoría hasta llegar a una conclusión. El modelo atómico de Bohr. Top 5. Los átomos están constituidos por una corteza y un núcleo central. El núcleo central está compuesto por dos partículas, que son neutrones que no tienen carga y los protones que tienen carga positiva. Top 6. La masa aproximada de los neutrones y protones es D, y la de los electrones es D. Top 7. Eso hace que los átomos sean sumamente lineanos. Top 7. Muchos átomos se unen formando moléculas, o sea que las moléculas son resultado de muchos átomos unidos. Top 8. Los átomos conservan sus características naturales, a pesar de que estén formando una molécula que sea muy grande. Top 9. Lo que distingue a los elementos en uno con el otro, es el número de protones en el núcleo de los átomos. Top 10. La masa de los átomos depende del número de neutrones o de protones en su núcleo. Y hasta aquí llegó este video. Hasta la próxima, por favor, comenten en los comentarios qué video les gustaría que yo haga. Y denle un like, suscríbanse y denle un comentario. Hasta luego.